¡Muy buenas GameFlipperas y GameFlipperas! Soy Pescaete y aquí estamos una vez más de Jueves Épico, en la que Epic Games Store nos regala uno de estos juegos que pueden ser un valioso activo para tu jubilación gamer o una especie de oportunidad para aumentar tu diógenes digital. ¿Eso cómo va? Pues bueno, pues a gustos colores. Entonces, yo como tal, ya sabéis que siempre cojo el juego, me lo bajo, no miro mucho y lo pruebo, así que vamos a darle al Leo. Vamos a ver si está en español antes, un momentito. Language, inglés, francés, italiano, español. Le damos a aplicar y pues continuar no podemos porque no hemos hecho todavía nada, así que vamos a darle una nueva partida. Lo único que he visto del juego realmente es que se basa en que te pones en la piel de un crío que está teniendo un sueño lúcido, o más bien como pesadillas, y nada, y no puede escapar de ello, así que, ojo. No sé bien bien qué tengo que hacer yo aquí. Y a todo esto... ¿Eh? ¿Mi ratón funciona? Es que no puedo hacer. No puedo hacer nada. No lo sé, gente. Tengo miedo. Tengo miedo. Ah. ¿Y esto qué? Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento. ¿Por qué no tengo el ratón? A ver. ¿Tengo el ratón? Sí, tengo el ratón. ¿Por qué no funciona con el ratón? ¿Configuración? Configuración. Calidad de los gráficos fantástica. Me encanta. Vale. Todo lo que tú quieras, pero... Mando. Teclado. Mando. Teclado. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Interactuar. E. Caminar por la pared. ¿Caminar por la pared? Correr. Shift izquierdo. Vale. Moverse exigidosamente. C. Inventario. I. Interactuar. La E. Vale. Vamos a ver qué tal. Ah, mira, pues puedo interactuar con esto. Me voy a dormir. Ah, claro. Figura que es el crío que se va a dormir. Parece el crío. ¡Uh! ¡Ojo! Iba a decir que el crío parece como si fuera hijo de Gétido Adams. Porque además va con la camiseta preferida de su sobrino. Pero bueno. Yo no sé qué coño hago yo aquí. Es que ¿por qué no me está pillando...? ¿Eh? ¿No me pilla las direcciones? ¿Para arriba o para abajo? ¿Por qué? ¡Eh! Claro, este es el inventario. Moverse exigidosamente. ¿Caminar por la pared? ¿Qué era C? Vamos a verlo. Un poco... Un poco intuitivo. Sí que es verdad que yo soy un poco... Ver, correr, moverse exigidosamente. Inventario, caminar por la pared. Espacio. ¿Pero cómo? ¿Qué me estás container? A ver, yo no quiero ir sigiloso. ¡Ojo! ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato! ¡Hostias! Vale. Parece ser que es un juego como rollo puzles, ¿no? Así... Es que no me deja moverme hacia arriba y hacia abajo. No, esto ya lo he hecho, ¿no? ¿O qué? ¡Oh! No entiendo nada, gente. No entiendo nada, pero... A ver, mala pinta he de reconocer que no tiene. El juego mala pinta no tiene. Las cosas como son. Vale, yo puedo correr. ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Ojo, engranaje! ¡Nuevo objeto encontrado! Pues yo supongo que aquí... Mira, en este sitio le gusta... ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Qué susto me ha dado! Vale, yo creo que aquí era meterle el engranaje, ¿no? Pues sí. A ver, claro. Dato engranaje. ¿Cómo no va a ir ahí el engranaje que tiene que ir en el engranaje? ¡Eh! ¡No objeto encontrado engranaje! ¡No! A ver si es aquí. No hay nada. Ah, ¿y aquí yo qué tengo que hacer? Vale, me tengo que ir para aquí. Es un poco raro uno todo esto, ¿verdad? Ah, ¿y ahora qué? Vale, vamos por aquí. A ver qué nos encontramos. ¡Uh, otro engranaje! ¡Ojo! Espacio. ¿Qué? Espacio. Seleccionar. ¡Ah! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Cómo va esto, tíos? ¿Qué cojones hace esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esto qué? ¿Así? ¿Y esto qué? ¿Así? ¿Y ahora qué? Pues creo que no, ¿eh? Creo que no, gente. Creo que va a ser al revés. Creo que va a ser... ¡Ay! ¡Me cago en la madre que me parió! ¿Soy un puto pescado? ¡Sí! ¡Soy un puto pescado! Vale. ¿Aquí? Por decir algo, ¿eh? Es que os juro que no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. No sé. Vale. ¿Vale? Eh... Vale. Yo creo que esto... Iría hasta aquí. Este iría hasta aquí. Este lo bajo ahora. Este lo meto por aquí. Este aquí. Este aquí. Y ahora este. Si todo va bien... Ahí está. Debería cogerla. No sé para qué sirve. No tengo ni para joler de idea. Emblema de llave. Nuevo objeto encontrado. Oh, sí. ¿Y ahora qué hago? Me llevo esto, ¿no? Mira, pues ahora que tengo... A ver. Inventario. Tengo el emblema de llave y un engranaje. Cojonudo. ¿Y a todo esto? ¿Emblema de llave? No. Si yo no quiero hacer esto, ¿qué hago? ¡Ah! ¡Ah! Vale. Vámonos a ir. Vámonos a irnos. ¡Ah! Entonces. Engranaje. ¿Emblema de llave? Es que no. No tiene sentido. No tiene sentido, gente. ¿Cómo iría esto? ¿Cómo se supone que esto va? Si es que solo tengo un engranaje. Vale, vale. Lo que tú digas. ¡Ah! La llave. ¿Es posible que necesite una llave ahora aquí para abrir esta puerta? Pues no. No. Posible. ¡Pollas! Vale, vale, vale. A ver. Entiendo que he de conseguir todos los engranajes posibles. ¿Qué pasa si tiro por ahí? No me deja, ¿no? Vale. 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 Ya. Pero... ¡Ah! ¡Qué pesadilla! ¿Qué? ¡Dejarme en paz! No, no, no Por aquí no El engranaje lo he de meter Ah, que yo puedo moverme por aquí, eh Ojo, eh Y el engranaje me lo llevo, eh Pero que puta locura es esta Uy, aquí hay más mierdas ¿Ahora qué? Vale, vale, pues bueno, gente Ya veis que es un juego más o menos de puzzles Ya... Uff, no sé Es que ahora mismo estoy muy espeso Y me cuesta pensar más de lo normal Ya sabéis que estas cosas van como van Gente, y yo llevo un día bastante duro Y no te sabría decir ahora mismo Las ganas que tengo yo De ponerme a hacer puzzlecitos Ahora bien, el juego como tal Tiene buena pinta Las cosas como son Visualmente está guay Un toque así a lo Tim Burton, ¿no? Quizá, no te sabría decir Al menos la sensación que me ha dado, eh Eh... ¿Y si qué pasa? Claro ¿Qué pasa si ahora voy por aquí? ¡Uh! ¡Ojo! ¿Qué es eso? Un acojonado enmascarado A ver, a ver, un momento Ya, ya solo... Eh... Ya solo por probar, eh Porque... Yo juraría que aquí habían dos Solo puedo tener una a la vez ¡Uh! Entonces Vuelve para atrás Pesky Que yo juraría que has visto un... Un engranaje Aquí está Vale, ese es el que te la suda Tres pueblos Porque ahora donde vas a ir Es aquí Le vas a meter el segundo engranaje ¡Y abrirás una puerta! ¡Sí, señor! ¿Qué hay en esta puerta? Pues no sé ¡Hostia! Joder, unas duchas... ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Vas a darle al botón? Ese botón no tenía buena pinta No tenía buena pinta ¿En tema de llave? ¡Ojo! Y me sale un botón Y aprieto el botón ¿Y ahora qué? ¡Ah! No tengo ni idea De qué significa Todo esto Gente ¡Oh! ¡Oye! Claro, en este juego Estás jugando Con las tres dimensiones Vale Entonces Se supone que entonces Si yo cierro esto Y me voy aquí Ahora sí, ¿no? Me hará caso ¡Uh! ¿Y dónde está eso? Amigo Vale Entonces se va aquí Me cago en todo lo que se menea Porque ya no sé Ni lo que estoy haciendo ¡Corre! 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 Se va aquí Y aquí se va ¡Hemos completado! No sé qué ocurrirá ¿Qué hay aquí detrás? Más engranajes Más engranajes Vale Pues yo creo que cojo Este engranaje ¡Ojo! No le ha gustado, ¿eh? Esto no le ha gustado Esto no le ha gustado, gente Me piro ¡Hostia! Ahí va ¿Ah? ¿Qué era eso? Son unos tíos ¿En bañador? ¿O unas chicas en bañador? ¿Qué coño es esto? ¡No lo sé! ¡Gente! ¡Ahí va! Me ha dado por saco ¿Veis? ¿Veis lo que pasa? Bueno, gente Pues bueno El juego más o menos Va un poco así Ya sabéis La estética propia De Halloween De esta semanita Que yo creo que va a ser Va a ser lo que vais a ver Tanto en YouTube Como en los juegos Como en todas partes Vais a ver Halloween Por todas partes Y nada Este es un juego Que nos regala Epic Games Que bueno Te puede dar un rato De entretenimiento Bastante guay, ¿eh? Las cosas como son Yo al principio decía Uy, eh, puzzlecitos No, pero está bien Son puzzlecillos Que hasta yo los puedo Los puedo ir resolviendo De forma ¿Cómo os diría? De forma más o menos amena Así que no parece ser Demasiado, demasiado complicado Pues nada, gente Yo lo voy a dejar aquí Es un vídeo cortito Pero es que no tengo Tampoco mucho más tiempo Espero que os hayáis divertido Que eso es lo que importa Y nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Dando un like al vídeo Si os ha gustado Decidme en los comentarios Que os parece el juego Que os parece el tiempo Que os parece Mi vídeo de mierda Me lo podéis decir todo ¿Vale? Un abrazo a todas y a todas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Que será prontito Ya veréis Chao, chao Bye, bye Espera Antes que me maten Ven aquí Ahora sí Bye, bye